¡Ahí viene, viene, viene! ¡Uh, uh, uh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uh, uh, uh! ¿Para este mierdas corre todo el tiempo? No, yo no puedo jugar así, eh. Ahí está, ahí está. Ahí cambió la debilidad. No sé cuál era la anterior debilidad, pero la cambió. Ah, Keiki miró mi caja hoy. Pienso que está decidiendo si iba a hacer el pastel correcto conmigo. Que si iba a ser yo el correcto para hacer un pastel. Tenía tanto miedo que... Tenía mucho miedo, pero él se fue. Ok, Crostina me dio una galleta. No sé si ella estaba siendo simplemente buena o estaba tratando de engordarme, Jessica. Ok, te voy a decir la verdad. No creo que sea buena. No creo que sea buena. ¡Qué lugar de mierda! ¿Está cerca? ¿Está cerca? ¿Está cerca? Está cerca y no lo veo. Está cerca y no lo veo. Te explico, cada vez que yo venzo a un boss, algún ítem me da. Por ejemplo, vencimos a Keiki, me dio que pueda agarrar de a tres objetos. Vencimos a Frostina y entro a la hora del área de Cain y Bain. Algo tiene que haber acá, no sé qué. Me imagino, ¿no? Capaz que no hay nada. Acá está. Ahora puedo agarrar a cinco. Ok, bien, 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 bien. Ahora puedo agarrar a cinco. Voy a hacer más tortas, bien. Apuesto por engordar, pues. No voy a decir que no, pero... ¡Yay! ¡Ew! Cinco y un bolacho, ¿eh? Acuérdense que lo que más me pido en una receta de algún pastel, cualquiera sea, es dos de un objeto. Dos, dos y uno. Nunca supera, nunca me pide tres de un ingrediente. Significa que yo puedo agarrar a cinco con que agarre y pase una vez por cada caja, ya puedo hacer un mínimo de dos pasteles, cualquiera sea. ¿O no tengo que volver? ¡Vamos! No sé cuál es su debilidad, pero... ¿Vamos a hacer azul o vamos a hacer azul? Amarilla necesito también. Me falta... ¡Azúcar! ¡Ah, va corriendo el mierdas! Va corriendo muy el caca, el muy caca va corriendo, ¿eh? No está, no está bueno eso, no está, no va, no va, no va, no va, no me gusta. Dale, 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 dale. O sea, no tengo mucho tiempo desde que lo veo. El Prisas, el Prisas aplica, ¿eh? Cambio de debilidad y el juego no guarda todavía, ¿eh? El juego no guarda, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está, ¿eh? Debilidad, amarillo. ¡Gracias! ¿Pero qué? ¡De pedo salió! ¡Míralo, míralo en mierdas! ¡Pero qué hablar del sujeto! Ahora entiendo porque se escucha un... ¡Cabra, está hecho de puto helado! O sea... ¡Sos un hinchaste, hermano! Otra es mío, otra es mío, otra es mío. Le saco muy poca vida, ¿eh? Le saco muy poca vida. ¡Lo hicimos! ¡Tu comida está listo! ¡Vamos a hacer otra! ¿Qué hay aquí? Ok, bien, bien, bien. No sé... ¿Por qué no volví? ¿Por qué no volví? ¿Por qué no volví? ¿Por qué no volví? Ok, ok. Hay una nota. Ivy, es Blue. Tu pequeño hermano, George. Ok. Ok. Hay una nota, es la que recuerdo. Está cerca, está cerca y no sé dónde. Está cerca y no sé dónde. Debilidad roja. Está ahí atrás, está ahí atrás. ¡No, no! ¡Mierdas! ¿Listo? Me prendieron el coso de los postres en el... Primero, ciego porque ni me vio y me le esquivó porque no me vio. El muy mierdas. Está cerca, está cerca, está cerca. Lo que sí, me prendieron una luz ahí en el... Donde están todos los monstruos por comer. Quiero ver qué es. ¡Mierda! 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 Va a cambiar de debilidad, dentro de nada No lo escucho Esto es lo que me prendieron Me cambio de debilidad Me cambio de debilidad, listo Este es este Violeta o amarillo Amarillo Tengo que encontrar la debilidad Debilidad es rojo ¡Lo hicimos! Tu comida está lista ¡Vamos a hacer otro! Esto no es rojo, pero no importa Oye, mitad de la vida, mitad de la vida Ya estamos, ya estamos, ya estamos Claro que no venga, eh Le acabo de encajar dos pastelayos que le dolieron Y sé que le dolieron No lo llevo, tirase a rojo Tarda mucho en hacerse Y él corre Y él corre Por favor, espérate ¡Lo hicimos! ¡Tu comida está listo! ¡Pues! Fue Se fue, se fue, se fue, se fue Tengo que hacer tortas, tengo que hacer tortas Ese es el momento Rojo o violeta Ninguno de los dos puedo ¿Qué me falta? Huesos Bien que sigue con la vida de rojo, bien que sigue con la vida de rojo, bien Ahora sí me quedé sin tortas rojas Tiene que cambiar de debilidad Si cambia, subo el amarillo Le pinto la cara, eh Le pinto la cara Y... huesos Para huesos y... Piel, piel tengo acá Buscar los huesos primero Creo que tengo más lejos Bien, eh... O rojo Piel Minos mal... eh, violeta Violeta es de debilidad Tengo solo un pastel violeta, solo un pastel violeta Upi Upi Me parece que este es el último once, eh Upirri Veníme acá Sí! Bien, eh, la cabeza es que solo tengo uno violeta Así que... A ver, puedo hacer otro seguro ahora, eh Cerca, cerca, cerca... Cerca, no sé si viene A ver... A ver... A ver... Cuanto quieras, eh... no, no hay apuro No es como que esté a punto de morir A ver... ¿La puedo hacer un violeta más? Con dos violetas le rombo la cabeza, eh... Cambio la debilidad, cambio la debilidad ¡Cambio la debilidad! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! Con la esperanza de que el azul sea la debilidad Si es débil, el azul ganamos Si es débil, el azul ganamos, señores Ganamos La debilidad es... Amarillo, amarillo, amarillo Amarillo es la debilidad, amarillo es la debilidad ¿Cuántos tengo amarillos? ¡Dos! ¡Lo puedo hacer mierda! ¡Lo puedo hacer mierda! ¡Vamos! ¡No! ¡Nicto 3! ¡Nicto 3! ¡Maldita sea! ¡Vale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! Te vas a comer dos pastelazos en la cabeza, sin duda alguna Me quedé sin un amarillo Me falta un amarillo No tengo... Eh... ¿Mantequilla de maní? Me imagino, ahí está, no sé Bueno, lo bueno es que ya tengo... Todos los pasteles en este momento Todos los pasteles, en el momento... En el que aparezca, lo hago mierda Tiene que aparecer, ¿no? Detalle número... Ahí está ¡Era pastelito que ricos, eh! Este es de chocolate, este tiene muerte Este es una tumba y este es un cráneo ¡Carno humana! ¡Una dieta bien balanceada! ¡Hermoso! Eh... A ver, ¿dónde está? ¡Señor! ¡Señor! Como que se van prendiendo más luces, ¿no? Ahí le cambió la debilidad Tanita ¡Me necesito que venga! Ahí lees el rojo ¡Uy, le arre! ¡Le arre! ¡Uh, uh! ¡Cómo le vengo a errar! ¡Por Dios! Eh, no soy yo, eh ¿Qué tipo de cosas pasan? ¿Ok? Yo no tengo la culpa El jugo está así, ok Salió gratis, está bueno Pero bueno, tiene sus pequeños defectos Este es uno de sus defectos, lo buggeé Bien, yo lo que voy a hacer, voy a dejar que corra tranquilo No lo buggeé, está haciendo ejercicio, ok Mucho pastel, mucha torta Dijo, che, bueno, voy a poner un poquito más fit Para mí o por ese lado, para mí o por ese lado Así que vamos a continuar Confío que cuando abra esta puerta se va a desbuggear y me van a poner un enemigo brutal Salva a Jorge Pero Pero Y pero no Y pero, ¿este es Jorge? Pero no sé cuál es Jorge Ya agarré la caja Pero no sé cuál es Jorge, ¿cómo sé cuál es Jorge? Por las notas Las notas tienen estrellas Agarré estrellas Bueno, estrellas rojas, agarré estrellas azules Bueno, Jorge Espero que seas vos el que está en la caja Pesa poco Jorge, ¿eh? Lo acabo de levantar la caja Jorge, nos vamos Espero que seas Jorge Que seas Jorge No sé, no sé si no está persiguiendo Nierda, mierda Corre, corre Jorge, más vale que estés vos en la caja Estoy por morir Jorge No veo nada, no veo nada No veo nada De que sí me tenía linterna No, ya no está, Jorge, Jorge Uh Me persigue algo No me doy vuelta No me doy vuelta No me doy vuelta No me doy vuelta Dios, Dios No saldí, no saldí No, carrasco No, shh No, shh No, shh No, otra vez No Yo puedo estar Corrando así toda la lea O sea, ¿tiene un final esto? Voy a pegar la linterna Porque no veo nada O sea, estoy viendo Me va a quedar Ok, el checkpoint es Pero Estoy corriendo en círculos Ok, ok, ok Vamos a cambiar el camino Vamos a cambiar el camino Ustedes dicen que hay un camino Que funciona o no que no, ¿no? Bien, a ver, vamos a nuevo Voy a seguir lo más derecho que pueda Estoy ya en derecho No paro, derecho Acá tengo que ir a la izquierda Porque no tengo puerta al frente Salía Sí Uy Jorge Agarrate Jorge Decime que Jorge Está en la caja Por favor Escapamos Bien, bien ¿Quién carajo está en la caja? Está vacía No, no, Jorge No ¿Por qué? ¿Por qué? Jorge No Final malo Me cago en todo Y se comieron a Jorge Salvemos a Pepito, ¿eh? Porque la música es increíble La música es increíble Eh, bueno Jorge Grande piltafa genio Era Pepito o Jorge Era Pepito o Jorge Todos sabemos que había una balanza Nadie quería poner el tema para la discusión Nadie quería sentarse y decir Che, ¿a cuál de los dos salvamos? Pepito está Pepito está Va a ser nuestro nuevo hermano La gente nos va a cuestionar Porque nuestro hermano sea un cupcake Que va a ser nuestro nuevo hermano Y lo vamos a amar Lo vamos a amar Ay, qué dulce Y claro Chiste fácil, chiste fácil